No puedo comprender que si vas a esconder Es porque no quieres ver los dedos que apuntan Como culpándote por no ser tan normal Por llevar ese disfraz de lágrimas negras Ya solo una mirada, dices que lo sientes Y quieres escapar muy lejos Sin regresar jamás Quiero salir de aquí Quiero escapar otra vez Sin apartar, sin miedo, sin pensar en la vida Sin esconderme atrás, estoy trayendo un castigo mil veces Quiero salir de mí Quiero escapar otra vez Sin tener que estar con un sonido Yo no sé qué, como una culpa Tócame la piel sin miedo Quédate hasta que caiga el sol Dime qué pasó, en qué momento me perdí Quisiera desaparecer Por un instante perdí Aquí, 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 aquí Tú, ya solo una mirada Dices que lo sientes Y quieres escapar muy lejos Sin regresar jamás Quiero salir de aquí Quiero escapar otra vez Quiero escapar otra vez Y no volver jamás Sin apartar, sin miedo, sin pensar en la vida Sin esconderme atrás, estoy trayendo un castigo mil veces Quiero escapar otra vez Quiero escapar otra vez Quiero escapar otra vez Y no volver jamás Sin tener que estar con un sonido Yo no sé qué, como una culpa Tócame la piel sin miedo Quédate hasta que caiga el sol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina